Nauqalpan, el universal, guión uno de los usuarios, que viajaba en una camioneta de transporte público, se opuso a ser asaltado y disparó contra los delincuentes, autoridades municipales reportaron que en la balacera también resultó herida. Una joven de 17 años dos presuntos ladrones fallecieron al recibir impactos de bala de un pasajero que se puso a ser asaltado en una camioneta de transporte público, donde una joven resultó lesionada. Los hechos se registraron en la zona de San Esteban, cuando vecinos escucharon una serie de detonaciones, en una camioneta tipo Urban de pasajeros. El cuerpo de un hombre cayó en las inmediaciones del Canal del Tornillo, en Avenida San Esteban, junto a Chedrao y otro más a una distancia de unos 15 metros, cerca de la puerta 7 del campo militar número 1. Autoridades municipales reportaron que en esta balacera también resultó herida una joven de 17 años, identificada como Carla N., quien recibió un impacto de bala en el abdomen, quien fue trasladada al Hospital de Traumatología de Lobas Verdes del IMSS. El justiciero, presuntamente es un militar que viajaba como pasajero, quien se perdió entre curiosos en la zona aledaña al campo militar número 1. Justiciero mata a dos asaltantes en Naucalpan. Más información, hahaha. www.tps2.com.ar